SONIC DE HEADSHOCK 1 Y... ¡Hola Drámones! El video de hoy se va a tratar sobre SONIC DE HEADSHOCK 1 ¡Nos comencemos! A ver... Eh... Nueva partida... En el Sonic 1 no esta Super Sonic No esta Super Sonic Y Super Sonic 1 se convierte con las 7 esmeraldas También les voy a conseguir A ayudarles a conseguir A Super Sonic en Sonic 1 Pero en el Sonic de HEADSHOCK 2 Si lo agregaron Estoy en South Island Piraña Robo piraña Y no tengo... Y no puedo hacer el espindar ¡Ay si! Lo tengo activado ¡Si! ¡Wow! ¡No! 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 jedem me sensation ¡Incantar! ¡Sicursacts! ¡Vergada! victims de dejarse Fantasas... El espirro del ¡Sé Callista! ¡Sé Callista! Si te está duera ¡Sécula! ¡No se duera, apuént. Create it ¡Séguien! ¡Bueno haces! ¡Sí! ¡Sí! Les voy a ahorrar esto y vamos a una pausa. ¡Lo hice! ¡Por fin lo hice! ¡Me tocó iniciar la partida deportiva! ¡He vuelto! ¡Topa! ¡Carropa! ¡Carropa! ¡Toca! ¡Soca! ¡Soca! ¡Astras! Voy hacia el stage y voy a hablar Por aquí Por ahí Eso puede ser ¿Dónde es? Por aquí Estoy yendo por el camino No ¡Sarik! Se les voy a también ahorrar ¡No, troll! ¡Lo logré! Y bueno chicos, esto fue todo por hoy Y nos vemos